Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Estamos aquí en el Centro Cultural de Punta Arena, gracias al trabajo tanto de Francia y AMET, como del Consejo de la Cultura de aquí de Punta Arena, para celebrar la reedición de la obra de Víctor, tanto en CD como en vinilo. Además trajimos la reedición de las obras completas y el libro que escribió mi madre Joan. Así que súper contentos, emocionados. Estamos lanzando la colección de vinilos, son cinco vinilos que pudimos reeditar el año pasado y que hoy día lo estamos presentando por primera vez en Punta Arena. Hay que recordar que este es el formato original en que Víctor dio a conocer su trabajo. Son discos preciosos, muy bien hechos y que han sido editados con la misma gráfica con que fueron editados en su tiempo, en su momento. Salvo manifiesto que es un disco que nunca se editó en Chile, solo se editó en el extranjero, porque es un disco póstumo de Víctor Jara. Ese disco hoy día lo tenemos en nuestras manos y podemos distribuirlo y compartirlo con toda la gente. Esto es parte de una política nacional que ha impulsado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de la unidad de Memoria y Derechos Humanos, consistente en recuperar la memoria simbólica, especialmente del país, de nuestra historia reciente. Y el legado musical de Víctor Jara se inscribe en esa tradición, en ese rescate, en esa recuperación, para proyectarlo en las generaciones presentes y también futuras. Esto es motivo de orgullo para la región de Magallanes, ser partícipe de este significativo y hondo encuentro con el legado musical de Víctor Jara y en la respuesta del público se nota ese cariño entrañable que le tiene la gente, el pueblo de Chile, al gran cantautor nacional e internacional también, con arraigo en América Latina, Víctor Jara.